Guillem voy a por ti, Guillem voy a por ti Reto 24 horas para conseguir batir un récord de Billy Guillem puedes oírme Guillem, eso es una derrota, maldita sea No se oye, no se oye Que tal chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vamos a intentar batir un récord de Billy Chiroque Si, si, has oído bien Un récord del Mr. Billy Chiroque Ya sabéis que yo soy muy fan de los récords del mundo Pero no se, Billy me superó en un BRC9 Venga contra Guillem que va a ser un rival muy digno eh Lo aquel que demuestre ser digno heredará el poder Guillem voy a por ti Guillem voy a por ti Tu no lo sabes porque estás retransmitiendo las 24 horas de Barcelona Cuando llegue tu descanso nocturno vas a ver como te he humillado y te he aplastado Puede ser esto el inicio de un pique muy bonito En el mundillo del sin racing de rally Oh Guillem eso es una derrota Guillem Guillem puedes oírme Guillem eso es una derrota Maldita sea No se oye No se oye Billy me superó mi tiempo en BRC9 así que yo quiero devolvérsela ¿Vale? Así que ni claquetas ni mierdas Pólvora Lo dicho reto 24 horas para conseguir batir un récord de Billy En D-Rally 2.0 Bueno y ya sé que acabamos de empezar pero si queréis que hagamos más retos 24 horas Dejadlo en los comentarios y ya que sabéis suscribiros ahí En fin chicos me voy a hacer un café Y dentro vídeo Cappuccino, caramelo o vainilla latte Vainilla latte Tengo ya mi cafetito vamos a buscar que récord del mundo le rompemos a Billy Bueno y ya sabéis que yo no soy muy fan del tema de récords ¿Por qué no soy fan del tema de récords? Yo juego a D-Rally 2.0 para entrenar para los Rallys Sé que parece absurdo Sí, lo sé Pero lo que intento es entrenar mentalmente Cucu 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 En los Rallys no es solo la conducción sino también tu mentalidad Es decir, escuchar bien al copiloto Saber atacar en el momento adecuado ¿Por qué no puedes salir en todos los Rallys con el cuchillo entre los dientes ahí? Tienes que tener cabeza Soy yo el cabezón Y esto es lo que entreno en D-Rally 2.0 Sé que parece una estupidez pero para mí es muy importante Yo lo que intento es no memorizarme los tramos Porque de esta manera escucho al copiloto y entreno el escuchar al copiloto Sí, sí, ya sé, suena absurdo pero da igual Evidentemente hay tramos que me salen de memoria Por ejemplo, vas curir Al final los tramos son limitados y te los acabas aprendiendo de memoria Igualmente intento escuchar al copiloto Igualmente respeto 100% la gente que hace récords Tiene un mérito muy grande y yo no creo que sea capaz de hacerlo Aunque estemos en un reto 24 horas Que por cierto, el tiempo empieza ya Son las nubes de la mañana Así que mañana a las nubes de la mañana Si no he hecho esto, pues Pasará lo que tenga que pasar Vale, a ver Lo primero es encontrar qué récord le reventamos a mí Quería hacer alguno de tierra Pero solo tiene uno en... Fua, qué pereza, tío Ocean Spring Forward Este me da mucha pereza Porque Ocean Spring Forward lo odio Ese tramo me gusta Pero el cabrón va con un... Dancia Stratos, tío Que esto es más chungo de conducir Descartado Intentar hacer este Subía por carretera en mojado Y el tiempo a batir es Dos minutos veintiséis Uno treinta y uno Con el mini Chungo, eh? A ver No nos dejemos engañar porque sea un coche lento Si es un coche lento Hay que llevarlo al máximo Y para hacer un récord del mundo Hay que ir a tope Y además están mojados Así que puede ser interesante Estoy perdiendo tiempo Vamos a darle caña Venga Primero te voy a hacer una Para probar aumento el coche Para ver cómo está Luego haremos un setup Pero primero de todo Voy a probar el coche Para ver qué sentaciones tiene ¿Qué tiempo hacemos sin setup En esta pista? Y primera vez que lo hago Porque no lo he hecho nunca Con este coche Bill había hecho dos veintiséis Es decir que Tendría que estar por aquí Lo que claro Yo estoy en PS4 Él es de PC Las listas no se combinan Así que no lo veremos por aquí Pero da igual Tengo que dar entre los cinco primeros del mundo Y Rey Johnny es el primero Rey Johnny es uno de nuestros suscriptores Bien, bien Rey Johnny Dale caña Tío Me gusta, me gusta Johnny ¡JONNIE! A ver qué tiempo hacemos así del palo Sin setup ¿Eh? Primero sin setup Cuatro Tres Dos Uno ¡Vámonos! Vamos a arrancarlo, Carlos Es que le toma esto Por Dios Venga, fondo más Ojo, eh Nada más no recuerdo ni la etapa Fondo, cuarta Derecha cinco Supongo que será un maestro En esta etapa Después de esto Vamos O por Dios Me da mucho más Let's go ¡Tú! Ven igual, let's ¡Qué empatina, tío! Hostia santa, tío Mira, mira cómo me anima Gracias, gracias Esta señora está ahí ¡Ey! ¡Venga! Mira, mira Sí, sí, tú puedes Tú puedes ¡Dale! ¡Ja, ja! Vale, vale Bien, concentración Sin setup, ¿eh? Lo veo imposible, ¿eh? No Me gusta dejar mucho esta mierda No sé si he elegido bien, ¿eh? La verdad Creo que me he equivocado elegiendo Hay que ser más suave Con el volante, Guillem ¿Vale? Un poquito Mordemos un pelín aquí ¡Cuidado! ¿Vale? Ojo, se me guarda Rebordamos un pelín ¡Oh, cuido, cuido! Matina, por Dios Y ahí Vale, aquí hay que recortar, ¿eh? A saco El horno se recorta, ¿vale? Aquí hay que me diga que no se recorta A su casa He frenado ahí No había que frenar Vale, aquí se puede hacer a fondo Cortamos un poco de gas Lo rozado un poco por ahí Pero da igual Uno cincuenta y cuatro No tengo ni idea si está bien O no Vale, ojo Aquí también hay que recortar ¡Oh, me he comido el árbol! Pero bueno, da igual Seguimos Vale, aquí Trazamos bien ¡Uh! ¡Que me voy! ¡No! Señores, apártense ¡Joder! Tío, que este coche la agarra por ningún lado ¡Ja, ja, ja! ¡Por Dios, tío! ¡No, no! No te molques En serio, en serio No me jodas, tío O sea, en serio Bueno, esto está bien Porque así vamos viendo Donde podemos hacer fallos Así que mejor No hacemos, ¿vale? ¡2, 33! ¡2, 1, 1! ¡Que vida ha hecho 2, 26, tío! ¡La madre! Aquí voy a pillar Voy a pillar ¡Oh, por Dios! Esto va a ser horrible ¡5, 4! ¡Vamos! En serio Hay que parar Hay que abrirse antes, ¿eh? ¡2, 34! ¡No! Sigue a la izquierda 100, sobre rasante Derecha 6, larga 150 Izquierda 4, 6 ¡Dale! 50 ¡No! ¡Me quedo, mordida! Izquierda 4, larga ¡Sí! ¡Oh, por Dios, tío! 20 minutos después Sí, ya sé que debería estar haciendo Lo del récord de Billy Pero es que Igualmente tengo que entrenar Tengo mis entrenos Así que vamos a darle un poco de gas a la bici Y nos vemos ahora, chicos O sea, me está costando más de lo que he pensado En fin, chicos Me voy a entrenar Que si no me extraigo ¡Let's go! Vamos a subir a Jensara Que está aquí en Patalona Y aunque se hacemos 13 kilómetros Y fuera Bajando ya, chavales Bueno, pues termino el entreno La verdad es que los torneos Te parecen bastante A los series rally Policía También está bien tener otra visión de las carreras Es decir Cómo trazar Va bien probarlo con la bici Porque es algo distinto En fin, chicos Nos vemos ahora en los tramos ¡Let's go! ¡Nos toca o no nos toca! ¡Nos toca o no nos toca! ¡No! 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 Si creo que perdemos menos tiempo Y en todo el rato en la tercera Esta es la fuga que me sacé Al interior y aprovechar la pista al máximo ¡Piro ya! ¡No! 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 Y paramos Bueno, bueno 2.31, no está mal Hemos bajado de 3 segunditos No está mal, no está mal Me ha costado mucho bajar este tiempo Estamos a 2.31, no está mal Pero aún se puede bajar más Fijaos el brinco y pegado Al recortar Sigue a la izquierda 100, super rasante 1, 5 3, 2, 1 Ha costado, ¿eh? Full concentración estaba Bueno, ya he visto esta parte Tengo que hacerla en tercera toda entera Se puede atrasar mejor un poco, ¿eh? Fíjate, hay que abrochar un poco más la pista Ahí he dejado un par de metros que no he aprovechado Para derecha 5 Para izquierda 3 largas y cierra 2 Aquí igual, bueno, aquí esta es como Hay que abrirse y luego cerrarse Aquí se puede ir un poco más recto quizás Esta creo que la hago bien Porque me abro y luego me cierro de pronto Voy a buscar a morder ahí dentro Aquí quizás recorto demasiado Podría abrirme un pelín más Aquí también puedo abrirme un poco más Esta creo que lo he hecho muy bien He mordido ahí un poco, ¿vale? Y aquí he intentado morder Pero bueno, sin poder hacerlo Ahí he dejado un poco Pero no hemos perdido ahí para nada Aquí me he lanzado a saco Aquí me he lanzado a saco En esa me he lanzado a saco Aquí he frenado mucho Esta ha quedado perfecta A ver, esto se puede mejorar Aquí me he lanzado un poco Para lanzarme bien al recorte Para derecha 5 larga 120 Mini volada Ha sido una mini volada Está bien Fondo vaso Uf, un poco de lado He perdido el tiempo ahí Vale Para derecha 6 larga Se abre 60 Esto se puede mejorar Esto se puede mejorar bastante Hay que atrasarlo mejor Este recorte se hace siempre Para izquierda 4 Derecha 5 Recorta mucho para izquierda 4 Larga 50 Derecha 2 larga 60 Ojo no atajes Izquierda 2 larga Esta es la curva que más me cuesta Me parece muy difícil Y esta también Porque es muy muy fácil enviarlo a volcán Y esta me sobrevira mucho el coche Fijaos como tengo las ruedas mirando Ahí Arrascando 30 Derecha 6 Larga para meta 80 Y paramos ¡Bum! Bueno Hemos bajado a 2.30 No está mal Bueno, bueno Hemos subido el puesto 33 No está mal Pero hay que seguir pushando 3 y 28 de la madrugada Pues chicos Llevo la verdad Es que muchas horas Aquí dándole caña Y de momento No he conseguido bajar Del 2.30 En fin Vamos a seguir chicos Al día siguiente Pues chicos Han pasado las 24 horas Y bueno Nos hemos quedado con un 2.30 Punto Algo Es decir A 4 segundos de Billy Y realmente 4 segundos Está cerca Pero está lejos Porque 4 segundos Son bastantes ¿Eh? 1 2 3 Y 4 O sea Es un mucho rato Al final no hemos superado el tiempo Pero quiero daros unos consejos Para que podáis superarlo vosotros En este caso por ejemplo Usábamos el Mini Que va con un cambio en H Si haces muchos cambios en las curvas Y pierdes mucho tiempo Yo por ejemplo al principio Usaba todo el rato Segunda Tercera Cuarta Segunda Tercera Cuarta A lo loco Y poco a poco he aprendido Que todo el primer sector Tenía que hacerlo en tercera Entonces la idea es Hacer el mínimo de cambios de marcha Sin quedarnos muertos en las curvas Claro También influyen mucho Los grados del volante Es decir Yo utilizo 900 grados del volante Para poder entrenar para mi coche Bueno Eso puede ayudarte O no ayudarte Es decir Eso depende de ti totalmente A mi personalmente No me gusta usar menos grados Pero si creéis Que puede ser más rápido así Probadlo Cada uno es libre de hacer las cosas Es que no tiene mérito Porque no utilizar los grados De giros reales Y nada chicos Si queréis que hagamos este challenge Con otros récords de Billy O con otros récords de otra gente Pues dejadlo en los comentarios Y ya que se sabéis suscribir Decidme que tiempo Hacéis vosotros En esta pista Con estas condiciones Y nada Nos vemos No pinches rodas Y hasta el próximo video Yo creo que no parece tan difícil Como Guillem lo pinta Así que voy a probarlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!